Bienvenidos a navajasycuchillos.com Aquí tenemos un ejemplar de la marca Spyderco Esta es la navaja Sage La primera de toda la serie de Sage Que son 5 navajas Y esta navaja es personalizada Es igualita a la que viene de fábrica nada más Tiene la hoja, esta parte de la hoja La tiene con un acabado de sandblast De chorro de arena Y queda muy bonita No sé que tanto se alcance a apreciar en el video Tiene un tono grisáceo Muy parejito Y se le aplicó Un filo convexo Pulido a espejo Que además de ser muy bonito Tiene un gran desempeño Acero ESPM S30B Que es muy bueno De metalurgia de polvo Muy resistente a la abrasión Aquí podemos ver también El acabado grisáceo que tiene Y las cachas en fibra de carbono Con su clip negro Para colocarse en la bolsa de pantalón Y cierra y apertura a una mano Es una navaja de mucha calidad Elegante Y muy confiable Disponible en navajasycuchillos.com Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!